Breves del espectáculo Dana Paola y Jorge López se publica a imagen donde están muy juntitos Hola, les comento que la actriz y cantante Dana Paola se ha dejado ver muy cercana y cariñosa con Jorge López el cual es su interés amoroso en la serie española Élite Juntos viajaron recientemente y los rumores de romance entre ellos aumentan Resulta que Dana Paola viajó a España donde ha convivido con el elenco de Élite ya que la tercera temporada está a pocos días de estrenarse será el próximo 13 de marzo y están promocionando la producción Dana Paola y Jorge López se han dejado ver especialmente unidos pues conforman la famosa pareja de Élite, Lucrecia y Valerio quienes son medios hermanos y tienen un romance controvertido La cantante mexicana y el actor chileno tienen una gran amistad sin embargo, los fans de la serie especulan que podría haber algo más entre ellos ya que en sus publicaciones de redes sociales suelen dejarse ver compartiendo risas y miradas que parecen indicar una química especial entre ellos Recientemente, ambos tomaron un viaje en tren donde estuvieron sentados lado a lado Dana Paola decidió recostar su cabeza en el hombro del actor para dormir con mayor comodidad Jorge López fue quien compartió una grabación de Dana Paola en la cual ella aparece descansando en su hombro mientras él la observa enamorado Muchos fans se preguntan si la intérprete de Oye Pablo está enamorada ya que aunque suele ser muy privada sobre su vida sentimental ha confesado tener mala suerte en el amor Al verla tan acaramelada con Jorge López hay quienes creen que podría estar surgiendo algo más que una amistad entre ellos Por ahora, los intérpretes de Lucrecia y Valerio prefieren no dar importancia a los rumores los cuales no han desmentido o confirmado Ambos se encuentran concentrados en la promoción de la tercera temporada de Élite donde se han convertido en una de las parejas más queridas por los fans quienes se preguntan qué pasará con su romance prohibido Jorge López dio una pista de lo que viene para su personaje ya que comentó Yo creo que va por el túnel buscando la luz claramente pero está tan oscuro que chocamos contra las paredes como en la vida misma pero sí, me encantaría que fuese un final esperanzador o no, no lo podemos decir pero el arco que habita este ser humano es muy bonito comentó el intérprete de Valerio El actor de Élite tiene 28 años y saltó a la fama internacional gracias a su papel en la serie de Disney Channel Soy Luna Y bien, ¿crees que Dana Paola y Jorge López podrían tener un romance fuera de la ficción? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!